Cuando estés en el juego ya no puedas más Ven despierta del sueño y ve la realidad Cuando mires al miedo no bajes la frente Escucha la voz que en el fondo te dice Hazte más fuerte, vive el presente Que no te importe que piense la gente Rompe las puertas que están en tu mente Que la vida es corta, muy corta O acaso no entiendes Es por el desencanto Desde Villavica Para el mundo entero Con amistad y cariño Conocerte a ti mismo Más allá, te digo más allá Que no lo puedes ver, sé que lo puedes lograr Más allá, te digo más allá Es el siguiente nivel donde muy pocos, muy pocos están Tres, dos, uno Debes ir más allá Debes ir más allá Debes ir más allá, te digo más allá Debes ir más allá, te digo más allá Yo muerto con tiempo, preguntaré a los suicidas No le pidas a la vida, menos problemas Descuálvete mejor, que sea fácil y plena Paraíso en el cielo jamás ha estado Está frente a tus ojos y tú Más allá, te digo más allá Más allá, te digo más allá Que no lo puedes ver, sé que lo puedes lograr Más allá, te digo más allá Es el siguiente nivel donde muy pocos, muy pocos están Más allá, te digo más allá Tres, dos, uno Debes ir más allá Debes ir más allá Debes ir más allá No voy al pasado, ni caigo al abismo Porque he comprendido que solo no he estado Porque estoy de novio conmigo mismo Y aunque el miedo me llama, ya no temeré Por el pecho a las balas y me adiescaré Y aunque digan no puedo, yo sé que podré Y es como un regalo y no lo aceptaré Porque todo lo pasado cuando estuve complicado Lo he vivido y he llorado, sirve para darme cuenta De las cosas que he pasado y de las que me he levantado Solo allí me he demostrado que puedo subir la cuesta Basta ver la luz entre tanta oscuridad Tú tienes la habilidad, si tu corazón está Atención y gratitud, valentía y claridad Maneja tus pensamientos O ellos te manejan Más allá, te digo más allá Que no lo puedes ver, sé que lo puedes lograr Más allá, te digo más allá Es el siguiente nivel donde muy pocos, muy pocos están Más allá, te digo más allá R, desencanto, 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 desencanto Más allá, te digo más allá Conoceré a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo Más allá, te digo más allá, te digo más allá Gracias por ver el video.